Muchas noticias apuntaban a que el Real Madrid estaba bastante interesado en llevar a cabo el fichaje de Bellingham en 2023 y bueno, según De Sam se estaría complicando bastante su fichaje por el Real Madrid por las cantidades que pide el Borussia y que bueno, que el Liverpool sí que está dispuesta a pagarla y el Real Madrid a día de hoy no. El Liverpool de Klopp está dispuesto a pagar los 100 millones que pide el Borussia porque Jurgen Klopp lo habría pedido y lo quiere fichar para el Liverpool sí o sí y lo ve una pieza clave en el Real Madrid querían hacer un acuerdo preferencial para poder ficharlo en 2023 pero obviamente si el Liverpool ofrece mucho más pues el Borussia no se lo va a vender al Madrid por menos y no va a firmar ese acuerdo preferencial por lo que se habría complicado bastante por esa cifra que bueno, que estaría ofreciendo el Liverpool y tampoco lo quiere vender el Borussia por menos porque obviamente es uno de los centrocampistas que más futuro tiene el mercado y el Real Madrid no quiere acometer otro fichaje de 100 millones como prácticamente ha costado Chouameni que seguramente no vaya a llegar a esa cantidad pero han sido unas cifras bastante altas a día de hoy se dice que está bastante más cerca el Liverpool pero no se puede descartar ni muchísimo menos su llegada al Real Madrid en 2023, esta temporada ya 100% seguro, en este mercado de verano es imposible que llegue más que nada porque es extracomunitario y el Real Madrid no puede tener más jugadores extracomunitarios en plantilla pero por eso las informaciones colocaban a que el jugador podría llegar en 2023 aunque a día de hoy está más cerca del Liverpool